¡Que lo que mi gente! Welcome to Ana Reclama, 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 Reclama. Vamos a hablar de mi día favorito, Valentine's Day. Loco, ¿qué tú haces aquí? Obvio que tú siempre estás defendiendo a las mujeres, yo tengo que defender a los tigres de mi hijo, ¿cuál es la vuelta? Dime. Está bien, está bien, mala mía, mala mía. ¿Que lo que vamos a reclamar? The perfect Valentine's Day, pa' que se pongan las pilas que ya está bueno. Está difícil. Mi gente, no solamente son flores, chocolates y peluches, cocinen algo en la casa, inspírense, algo fancy con las velitas, el vinito, porque es muy fácil es llevarnos a comer. Lo único fancy que yo te puedo preparar es un mangocito con esos tres golpes. ¿Tú te imaginas? ¡Pow! 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 Pero no voy a olvidar de los fancy things y todo eso. ¿Tú sabes cuál es el San Valentín perfecto? Tú, yo, un chimio ahí, mira, ahí, con una friturita, bofe y vaina. Oye, te casa. ¿Eh? Mira a mí. ¡Hell no! The perfect Valentine's Day is you buy me an outfit, put it on my bed with a little note saying, mi amor, el Ferrari te va a buscar a las 5 y te llevará a tu destino. And then I wake up because that is never going to happen. Es que ustedes, mujeres, son difíciles de complacer, tú sabes lo que es que el vestido, que si el pelo, que si los zapatos, que si la cena, que si vamos aquí, que si las flores. ¡No se pierdes! No, 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 no. ¿Sabes qué? Valentine's Day itself is a lot of pressure, especially when you're single. Es verdad, porque tú te imaginas, tú en tu casa, trancado, viendo en redes sociales, todo el mundo poniendo fotos. Y después tú te das cuenta que tú estás llegando a los 30. Y ahí es que a ti te da como que, ok, ya me morí. El teque-teque. It's worse when you're a woman, porque ahí está todo el mundo diciendo, ah, tú tienes un Valentine's Day, ¿con quién tú vas a salir? ¿Por qué no puedo ir con mis amigos? ¿Tú quieres saber? Imagínate 5 mujeres en una mesa, bebiendo vino, hablando de por qué están solteras, el día de San Valentín. Eso es depresivo. Se mueren ahí mismo. Pero hablando de todo un chín, ¿cuál ha sido tu peor Valentine's Day? Una vez que tuve que llevar a mi novia a comer en un restaurante fino. ¿Tú te imaginas yo, de que cuchillito, contenedor, y vaina mío, coger con la mano, una fritura, una orejita, un ototón, ¿no entiendes? ¿Qué? Bueno, a mí me pasó una, que yo tenía un novio, que él sabía que yo estaba loca, estaba en el top of the Empire State Building. Pero cuando te digo que él sabía, yo tenía un año diciéndole a él, babe, I just want to go there just to take a picture. Hasta yo me hago loco. ¿Pero tú sabes lo que es para Nueva York? Whatever. Anyway, él me buscó a la casa y me dice, mi amor, vamos para Nueva York. And I was like, okay, se me va a dar el viaje. ¿Y me han gastado? No, no fue así, te lo cuento ahora. Cuando veo que le pasamos al lado, al Empire State Building, I was like, wait, 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 where are we going? Long story short, he didn't take me where I wanted to go, and worst of all, le pedí un perfume de Juicy Couture que se llama Vívelo Juicy, y tú sabes que él me trajo, di que la vida loca. Wait, esa no es la versión en español de Vívelo de la Cosa. No, I hope you didn't buy that for you, girl. On that note, cuéntame usando el hashtag Ana Reclama, ¿cuál ha sido tu peor date? What's been your worst date? Peace. Hello. Babe, el regalo que yo te dije en la sala, no lo cojas. No, 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 no. Hold on. You know we're still rolling.